La capital de Somalia fue epicentro de un ataque terrorista que, según testigos, hubiera podido causar centenares de muertos. Un camión con una tonelada de explosivos fue detonado en frente a uno de los hoteles más seguros de la ciudad, por ser frecuentado habitualmente por diplomáticos hacia quienes iba dirigido el ataque. Ocho víctimas mortales y 20 heridos fue el resultado del atentado perpetrado por la filial de Al-Qaeda, Al-Shabaab. Este fue un ataque en el que la mayoría de las víctimas eran civiles inocentes. Casi de manera simultánea en un mercado de la ciudad de Damaturu, en Nigeria, una niña de 10 años detonó una carga explosiva que acabó con la vida de 14 personas y dejó a 47 más en estado crítico. Aunque la autoría de este crimen atroz, entre otras cosas por el uso de la menor de edad, no ha sido adjudicada. Las autoridades presumen que fue perpetrado por Boko Haram. Ella se aprovechó de la concentración de personas en la entrada cuando pasaban por los puestos de control. Antes de ingresar, detonó la carga que la mató a ella y a 14 personas más. Otras ocho personas murieron y 44 resultaron heridas en un club deportivo en un poblado cerca de Krikut, en el norte de Irak, tras un ataque suicida, seguido por otra detonación cuando los deportistas trataban de escapar del lugar. Gilberto Cabrera, Voz de América.